¿Puedo aconsejar algo? Bueno, señor presidente, para no ser breve porque creo que lo hemos explicado hasta el campo, el trabajo que hemos hecho, que es un trabajo sólido, que tiene que ver con las temperaturas, en esto agradecer al Servicio Meteorológico Local que nos ha dado la posibilidad de contactarnos con el Servicio Meteorológico Nacional, con el área pertinente, y bueno hemos logrado establecer, a través de la información que nos facilitó el Servicio Meteorológico Nacional, un patrón que tiene que ver con, desde el año 1976 hasta el 2018, hemos hecho un elevamiento de todas las temperaturas mínimas, comparando Madre Plata con Villageser, porque son las dos estaciones de Euríquecas que están operativas, hemos encontrado que no hay diferencia entre Madre Plata y Villageser prácticamente en temperaturas mínimas, si hacemos un elevamiento del 76 hasta el 2018, estamos menos de medio justo por encima, pero si hacemos un elevamiento desde 2013 hasta la fecha de los meses entre marzo y julio, estamos 0.40 por debajo de Mar de Plata a la temperatura mínima. Por eso es que hemos comunicado con las distintas gerencias de Nargaz, la experiencia de distribución, la experiencia de comercialización, el área de legales, están estudiando este asunto, hemos insistido, vamos a insistir por la vía administrativa, creemos que esta semana estarán haciendo también una presentación directamente en el de Nargaz, también desde la provincia de Monceres, nos están ayudando, pero la verdad que tenemos un sustento legal y técnico que nos ampara para hacer esta presentación, tiene que ver con el sentido común, pero bueno, el sentido común tiene que estar espaldado por cuestiones técnicas que puedan abordar lo que uno dice. Así que bueno, esperemos tener respuestas favorables, sobre todo para no entrar en el terreno de la comercialización, me parece que esto por vía administrativa es subsanable, apelando a la buena predisposición, en general en cuenta que el Nargaz es un órgano totalmente despolitizado, técnico, la verdad que eso también nos ha beneficiado para poder hacer esta presentación y también, si necesitamos también, he hecho algunas observaciones y algunas pedidos de algunas universidades que trabajan en todo este tema, sería mucho más engorroso tener que avanzar con un estudio en alguna entera universitaria que pueda respaldar lo que estamos diciendo, con algún convenio firmado, etcétera, que es la información que lo hacemos por resolución, pero que también la hemos mandado a todos los organismos, a todas las gerencias que hemos solicitado, incluso hemos mandado las temperaturas en crudo para que ellos también puedan hacer sus propios relevamientos, nos parece que estamos agotando todas las instancias y que realmente esta diferencia que tenemos de tarifa que pagamos por esa capital federal cuando el sentido común dice que tenemos una diferencia climatológica muy importante, y más chiquita tiene esta subzona que se hizo el año pasado, ahora es la resolución 46 por 16 para 17, básicamente tiene que ver con el consumo, el R1 que es la categoría más barata, nosotros tenemos hasta 500 metros cúbicos anuales, pasados en 500 metros cúbicos ya entramos en la categoría R1-R2, que es la intermedia entre R1-R2, en cambio, en más chiquita más detrás tienen hasta 900 metros cúbicos anuales para estar en esa categoría más barata, bueno, es una diferenciación que si se toman todos los recaudos y el cuidado que se tiene que tener con la energía, tranquilamente podemos estar dentro de los umbrales de esa subzona que se ha establecido, así que bueno, esperemos poder tener una respuesta satisfactoria, lo hemos trabajado en un mundo profesionalista, y nos parece que es la forma de hacer este tipo de trabajo, muchas gracias señora Presidenta. Tiene la palabra una consejera de Sáenz. Gracias señor Presidente, sí, realmente ha hecho un muy buen trabajo con Sáenz Luna, en eso debo destacar que se manejan los jóvenes mucho mejor, que los jóvenes se forman otro índice, que es uno de los más atentos a los talles, y a seguir es impedir que se les diga el objetivo, porque oportunamente cuando quedamos afuera de la zona fría, la UNIC hizo una presentación, personalmente fui a la UNIC a solicitar una copia de la presentación, muy buena predisposición de parte de Laura Miraglia de la titular, me dijo, si a mí me dicen que te lo puedo dar, que lo doy, y hasta el día de hoy no nos llegó, así que evidentemente el gobierno no nos lo podía dar. Entonces yo no puedo hablar de qué trabajo hizo la UNIC en cuanto a esa presentación, pero es bueno que el consejera Luna, con este proyecto que hoy vamos a acompañar, le haga un aporte más, y a lo mejor ella no lo había puesto en esa presentación y lo puede sumar un poco más, y ciertamente si hubiera sido Artegués y le hubieran dado el anuncio para entregar ese informe, quizá el consejera Luna se hubiera rotado en el tiempo de trabajo, pero bueno, así es como nos manejamos desde hace unos cuantos años, que sin falta de respuesta a esas expresiones de deseos que hacemos desde acá, que es como soltar la vela todos los años y que más se nos cuenta, ¿no? Pero bueno, señor presidente, nos vamos a acompañar al consejero Luna en este trabajo que ha hecho con su compañera Luna. Tiene la palabra la consejera. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, es para también, en el bloque vamos a acompañar esta solicitud, también destacar el trabajo que se viene haciendo, que se viene organizando desde bloque Crear, siempre tratando de demostrar con datos claros y técnicos, de alguna manera, la injusticia de la medida de tomar a la marchita como zona fría, dejando tan pocos kilómetros de Villa Gesell y con problemas climáticos muy similares. De todas maneras, volver a remarcar, como lo decimos desde un primer momento, que es la categorización en zona fría que permitiría obtener de alguna manera tarifas menores para los usuarios o categorizarlos de alguna manera en rancos menores de tarifas. Lo único que hace es ser una medida variativa, porque si bien hoy puede venir muy bien para el bolsillo del vecino, por eso de la misma manera acompañamos el proyecto, no deja de ser una medida variativa y la cuestión de fondo tiene que ver con, de alguna manera, estos incrementos extremos en las tarifas que hacen que ningún trabajador pueda ser referente de manera sólida y, por lo tanto, creemos que la cuestión de fondo es la que se debe atender y no solo las medidas variativas. Así que, haciendo esta aclaración y destacando el trabajo que viene haciendo el bloque Crear en este sentido, vamos a dar el acompañamiento del proyecto. Vamos a dar el acompañamiento. Los consejales de Tepulogos Bechima, abogados, señores señores концеjales, con la interacción de Contención gubernamental entre los consejales estánïes y consejales Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.